La medicina ancestral mapuche y la medicina tradicional tendrán un nuevo acercamiento, esto gracias a un convenio entre la Municipalidad de Saavedra y CONAF, el cual permitirá a Machis recolectar hierbas medicinales en las cinco reservas nacionales de la región. La firma de esta iniciativa se realizó en el marco del quinto aniversario del Centro de Salud Mapuche Huincul Lawen de Puerto Saavedra, en el cual los agentes mapuche de salud tendrán acceso a las reservas nacionales de Villarrica, Mayeco, Nalcas, Malalcabueyo y Alto Bío Bío. Acá en el territorio nos queda muy poco, muy pocos remedios, muy pocas plantas medicinales, porque se han ido terminando con la introducción de árboles forestales, árboles introducidos, y también se están secando las aguas. En estas reservas se encuentran plantas medicinales todavía, y eso es lo que hay que reguardar acá en la región para nosotros también seguir trabajando esta medicina. Para ello este convenio permite que ellas puedan acceder, puedan ir uno, dos o tres días, los que estimen conveniente, para poder estar en sectores que se han conservado, que se encuentran estas hierbas en forma mayoritaria a lo que son sus lugares de orígenes, y poder recoger para posteriormente poder trabajar eso con sus pacientes. Como parte de este convenio, CONAF apoyará técnicamente a las machis durante su visita y colaborará con la formulación de proyectos sobre restauración de ecosistemas en comunidades mapuche para la recuperación de hierbas medicinales. Además capacitará a profesionales del Centro de Salud de Puerto Saavedra en la identificación de la flora medicinal apoyará en el reconocimiento de sitios potenciales para la recuperación y evaluará la factibilidad técnica para la reproducción de especies mediante viverización. Ojalá que fuera así, que pilláramos plantas y remedios para servir, porque necesitamos bastante remedio, porque ahora no hay remedio por causa de los caliptos, los pinos, los caliptos chupan mucha agua y por eso que no hay remedio, salen remedios en el barro, en el agua, encima del agua, ahora ya no hay tan seco. Porque tenemos distintos remedios para los enfermos y si no lo andamos sacando ese, dejamos asistado para la otra semana y de ahí le damos los remedios. Para poder hacer medicina mapuche necesitamos plantas medicinales y esas plantas medicinales hoy día no están acá en nuestra zona por diferentes motivos y este convenio que acabamos de firmar con la CONAF, con su director, don David Joanet, nos va a servir para poder ir a buscar el lagüen que necesitan, o sea, la planta medicinal que necesita nuestras machis, nuestros lagüentuchefes. Una importante iniciativa que ayudará a las machis a mantener vigente la medicina ancestral mapuche y acercarla a la medicina tradicional. Además, les permitirá la preservación de estas hierbas para las próximas generaciones.